Gobernador, no se ensañe con hermosillo. Ayude, porque para eso es gobernador. Ayudarnos y no estorbarnos nos hace a todos mejores. Sea generoso, aun con quienes no pensamos ni sentimos igual que usted o sus jefes. Mucho ayuda el que no estorba. La capital le pertenece a todos, incluso a usted y a su gobierno. Ayude que bajen el precio de la luz. No se ponga del lado de los cobrones. Usted trabajó con Fox. Queremos que se resuelva hoy. Hoy, hoy, tome como ejemplo a los tabasqueños que usted tanto admira. Ellos no pagan luz. ¿Por qué no nos ayuda al menos a pagar menos? Póngase del lado del pueblo, no de los cobrones. Ayude, gobernador. La inseguridad le está ganando. Nos daña a todos. Ni la salud, ni la seguridad, ni la educación tienen color partidista. Un centro de estudios en huelga perjudica a muchos y no ayuda a nadie. No les torbe a quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Son madres que solo quieren dar con ellos. No le hacen daño a nadie. Ni a usted, aunque usted no lo crea. En las colonias de Hermosillo hay mucha tristeza por tanto consumo de drogas. Entrele al tema. Un Hermosillo saludable es un Hermosillo seguro. Ayude, gobernador. No se quede con las ganas.